Son también víctimas de una u otra manera, no hayan podido tener la respuesta que merecen y que debió darles el Estado argentino hace rato, saber quiénes son los culpables y que por supuesto se los hubiera juzgado y que estén pagando su culpa. Pero bueno, nada de eso ha pasado, no se sabe y lo peor, me parece a mí lo más grave es que gran parte de los esfuerzos que hizo el Estado argentino fue para entorpecer, llegar a la verdad y para tapar lo que debió ser una investigación. La verdad que creo que genera mucha bronca, a mí por lo menos mucha tristeza y mucha bronca. Claro. Y con todo esto, Diego, bueno, vos también te tocó vivir, estar allá, ¿en qué situación estabas vos allá en Buenos Aires en aquella oportunidad? Contanos un poco. Yo en ese momento, como nos pasaba a tantos ríos negrinos o que vivimos en las provincias, me fui a estudiar, había ido a estudiar a Buenos Aires, estaba estudiando medicina, tenía 22 años. La facultad de medicina está muy cerquita de donde estaba y donde sigue estando la AMIA. Era, no sé, unas cuatro cuadras, estará. Yo ese día tenía un examen. Fui tempranito, pero decidí no rendir. Entonces me quedé esperando a mis compañeros, me senté en la puerta de la facultad y la puerta de la facultad mira hacia el lado, frente a la facultad hay una plaza, para los que no es una plaza que tiene poquitos árboles, así que es una plaza medio de cemento. Y al otro lado está la avenida Córdoba. Y estaba sentado ahí cuando retumbó todo. Todo retumbó, el ruido rebotaba en los edificios, era difícil de saber, pero era un ruido absolutamente excepcional. Esto no había pasado nunca. Y empecé a caminar y apareció del fondo, atrás de unos edificios, una columna de humo, donde evidentemente de ahí había surgido este estruendo. Así que fui medio del trotecito para aquel lado. Me acuerdo que sobre la avenida Córdoba había parada de colectivos, había muchos colectivos ahí sobre el hospital de clínicas, para los que conocen, y me llamó mucho la atención. Nadie, nadie se movía. Era impresionante. Estaba la gente como congelada, como una imagen congelada y nadie decía nada. Así que doblé rápido por la calle Paster y ahí sí vino el primer choque, que fue ver que en el suelo estaba cubierto, brillaba, porque estaban los vidrios de todos los edificios de esas cuadras habían estallado. Era una alfombra de vidrios la calle. Entré caminando medio, como te decía, el trotecito, y ahí recién me cruzo con las primeras personas que caminaban, que eran los que venían de la zona de la explosión. Muchos lastimados, gritando, gimiendo, con sangre, y ya ahí las imágenes eran de una película de guerra. Era algo realmente impactante porque eran autos cruzados, humo, incendio, los frentes de los negocios destruidos. La verdad que es muy impactante estar ahí adentro y viendo eso, sin entender claramente qué había pasado. Como toda la gente que estaba ahí, nadie entendía nada. Ramón, ¿qué edad tenías vos en este entonces? Yo tenía 22 años. Estaba empezando, bueno, por la mitad del tercer año de medicina. ¿Y cuándo después de, bueno, primero todo el shock de ese momento y después, cuándo después de ese momento, después del suceso, comenzaste a dimensionar qué era lo que en realidad había pasado? Me imagino que ya las noticias hablaban de un atentado y demás, pero después todo lo que conlleva, lo que conllevó todos estos años, que aún, bueno, no hay justicia. Sí, creo que son dos tiempos. Uno es el momento, ¿no? Piensen que en esa época no había celulares, no había nada. Yo entré ahí al lugar y para mi familia, para todos, yo estaría rindiendo en la facultad. Así que nadie entendía nada hasta que yo estuve desde el momento de la explacción, prácticamente, digo, unos poquitos minutos antes. Yo les cuento, entro al lugar y de pronto ahí alguien me llama, me dice, vení, vení, ayúdame. Había una persona caída en el piso, inconsciente, lo cargamos improvisando una camilla con un cartel que había caído del frente de algunos de los locales que también estaban destruidos y con eso entramos y llevamos a esa persona al hospital de clínicas que estaba ahí cerquita. Entramos al hospital, un hospital enorme, pasamos por toda una galería hasta llegar a la guardia y volví al lugar. Me acuerdo haber subido a lo que eran los escombros, yo no tenía ni idea qué era ese lugar, yo tampoco sabía qué había pasado y lo que sí estoy seguro, nunca se me pasó, por lo menos en las horas que estuve ahí, que fueron tres o cuatro horas trabajando y ayudando en lo que podía, nunca se me pasó a mí que hubiera sido eso un atentado. Para nada, para nada. Esas cosas, uno piensa en un escape de gas, alguna otra cosa. Yo no pensé en un atentado, pero en el momento la acción era lo que te demandaba, había que ayudar, había gente que necesitaba que se lo ayudara, que se lo buscara. Llegaban los familiares desesperados o bien los que trabajaban, de los que trabajaban en la AMIA o los locales de enfrente, así que ver esa desesperación buscando a un ser querido, bueno, nada, nos obligaba a meternos en esos locales oscuros, la luz se había cortado, caía agua, cables colgando, la verdad que era todo dantesco, pero bueno, había que tratar de ayudar en lo que se podía. Claro, claro. Te iba a decir eso, ¿no? Imagino esa situación de que nadie entendía nada, nadie sabía nada, no había redes sociales, porque hoy, por ejemplo, a los dos minutos ya ves que hay una tendencia en Twitter o te llega alguna notificación de algún medio, digo, trabajando sin saber el riesgo que presentaba, estar ahí en un lugar que había habido un atentado que hoy dirías hay preocupación por si hay otro, por si puede haber algún otro impacto, otra explosión, en ese momento era ayudar solamente, o sea, escuchabas gritos, veías todo destruido, ir a ayudar. Había que ayudar, yo me acuerdo que subía al lugar, había, al principio había muy poca gente, era de los primeros en estar en ese lugar y yo pensé eso, había olor a gas. Digo, bueno, esto debe haber explotado por un escape de gas, una fuga de gas, puede volver a explotar y al mismo tiempo hay gente que necesita que le ayuden. Bueno, elegí ayudar, la verdad que uno sospecha que hay algún riesgo, pero había gente que necesitaba que lo ayudaran y elegí eso y ahí me quedé muchas horas. Lo que sí también fue pasando con el correr de las horas es que en lugar de eso ordenarse, fue la desorganización cada vez mayor, eso era un caos, no había ningún orden, no había ninguna autoridad que diera directivas, que dijera cómo trabajar, absolutamente nada. Cuando yo me fui cerca de la una, una y media del mediodía... ¿Esto fue a qué hora? No me acuerdo yo, fue temprano. Esto fue a las nueve de la mañana, 9.53 me parece que es la hora exacta que estalló el atentado. O sea que casi tres horas más tarde o un poquito más, eso era un caos, eso era un caos absoluto. No se podía caminar de tanta gente que había y en ese momento decidí irme porque sentí que yo ya no estaba ayudando ahí, que estar era ser una molestia más, así que me fui. Y ahí cuando salgo me encuentro con que los ingresos estaban vallados, controlados por la policía, pero bueno, la gente ya había entrado, eso era toda una desorganización tremenda. Y después, bueno... Y esto que te preguntaba también después, ¿cuándo comenzaste a dimensionar lo que realmente había pasado? ¿Después de cuánto tiempo? Porque esto se siguió hablando durante mucho tiempo después. ¿Cuándo empezaste, o a meterte tal vez, interiorizarte un poco más de la investigación y de lo que sucedía? Sí, yo cuando volví a casa ya... No sé si yo volví a las dos de la tarde, habré vuelto al departamento donde vivía y ahí me acuerdo que sí, tenía 200 llamadas por teléfono porque lo que ocurrió, digo, estas cosas de la incomunicación es, me empezaron a ver en las cámaras de televisión, eso se transmitió casi en vivo durante... desde muy rápido, desde muy temprano, entonces mucha gente me veía en las imágenes y llamaba a mi casa en Bariloche, te viven mis viejos. Entonces era todo ahí una ensalada de incomunicación. Pero bueno, yo no sé en qué momento surgió la posibilidad del atentado, pero recuerdo que fue muy rápido. A mí me sorprendió mucho, por lo menos porque no se me había pasado por la cabeza eso, habiendo estado en el lugar, pero no sé quién para decir que había pasado, no tenía ni idea. Así que sí, la verdad que es un choque muy fuerte pensar que eso fue provocado por alguien, que no fue accidental, que alguien buscó generar esa cosa tan terrible, tanto sufrimiento, tanta destrucción. La verdad que me conmovió mucho, me sigue conmoviendo, y ahora de más a 30 años, no habiendo ningún tipo de respuesta para los familiares, me parece más terrible todavía. Claro, te iba a consultar, esto da cuenta un poco de lo que ha sido la causa, desde su inicio, desde el minuto cero, total desorganización, nadie que ordene, nadie que indique, nadie que tenga un procedimiento. Bueno, eso se extendió 30 años, porque más allá de que han pasado un montón de cosas, seguimos con esta impunidad. Una impunidad y un lineamiento que han seguido todos los gobiernos, lamentablemente, porque la realidad es que hasta acá han pasado 30 años, han pasado gobiernos de varios sellos y todos siguen igual, o bastante parecidos. Sí, creo que en el momento, en las primeras horas, uno puede decir, bueno, había que improvisar, hubo impericia, quizá negligencia, en resguardar las pruebas y demás. Ahora, lo que pasó durante los 30 años, me parece que es mucho más grave, porque hubo claramente esfuerzos para que eso no se investigue, para que no se sigan diferentes líneas, para que, bueno, no se llegue a la verdad. Que es lo que se busca, ¿no? Que es el pedacito de consuelo al que pueden acceder los familiares de las víctimas, que también son víctimas, como decía, que quedaron, ¿no? Saber realmente qué pasó, saber cuál es la verdad, y a los culpables encontrarlos y que paguen su culpa, ¿no? Creo que eso es lo que uno quisiera. Por parte del Estado, porque ya no es el gobierno, como bien decís. Gobierno fueron muchos. Acá el que está en deuda es el Estado argentino, con las víctimas primero y con la Argentina en general después. También es un tema, Ramón, buen día. Es interesante lo que decís, porque creo recordar que hace no muchos años, o el año pasado o el anterior, no hace mucho, salieron a la luz varios expedientes de este caso con nombres, apellidos de culpables o no culpables, pero quedaron ahí, quedaron en la nada, por lo menos en lo que fue la opinión pública. No salió ninguna noticia más. Sí, sé que salieron esos expedientes, pero no se supo absolutamente más nada. en los medios de comunicación, que también es un tema importante para que Argentina sepa y conozca cuál fue la verdadera razón de todo esto. Sí, creo que hay intereses tan, tan poderosos que impiden que se pueda llegar. La verdad es que yo he visto, ha habido investigaciones que parecen ser mucho más profundas y responsables por parte de periodistas que por el propio Poder Judicial, ¿no? O los sectores del Estado que debieron haber investigado esto, ¿no? O quizá hay documentos que se acerquen a la verdad y que no podemos acceder, no se puede acceder realmente. No soy yo para decir qué está pasando ahí. Creo que todos los argentinos y argentinas sí vemos claramente que no se hicieron los esfuerzos para llegar a la verdad, que la verdad está lejos de conocerse y que es una deuda grandísima para las víctimas. La verdad que creo que es eso lo que sigue pasando y lo que a mí me genera cada año más bronca y más tristeza. Creo que esos son los dos sentimientos que predominan ante esta situación de incertidumbre. Totalmente. Bueno, da la sensación, tenemos un gobierno nacional. Bueno, vos estás obviamente identificado con el Partido Justicialista, has sido legislador, has cumplido varios cargos. Pero digo, y te pregunto por esto, porque el gobierno nacional ha promulgado el duelo nacional hoy 18 de julio, bueno, la bandera argentina está mediasta en todas las instituciones públicas, da la sensación o pareciera que hay un interés de este gobierno por la cuestión judía, ¿no? ¿Crees que se puede avanzar en algo? ¿Que pueda haber alguna novedad? Por lo menos, no sé. Quizás con un Estado más presente. Sí, o más interesado. No sé si más presente. El Estado presente no le gusta a ellos decir. Más interesado. Pero por ahí más interesado quizás en este tema. A ver, el Estado presente o el Estado eficiente, o como quieran llamar al Estado, el Estado que da respuestas y que da las respuestas adecuadas. Y en este caso estamos lejos de lograr eso, ¿no? Digo, de esto nadie tiene duda. No sabemos qué pasó. Se dice que se investigó una pista, que se desestimó otra en la que hay pruebas muy importantes. Digo, no soy yo quien puede decir cuál es el camino que debe tomar una investigación. Pero se ha invertido muchísimo dinero, se han armado equipos humanos, equipos técnicos, para intentar, o por lo menos así se dijo, ¿no? No hay gobierno que no haya declamado que iba a poner todos los recursos para resolver y llegar a la verdad, hasta la última verdad en esta situación, y nadie lo logró. La verdad es esto. Digo, es donde estamos parados, hay una deuda enorme, los familiares siguen reclamando, quienes a veces más lejos han llegado en las investigaciones son los familiares con muchísimo menos recursos que el Estado. Como te decía también, investigaciones periodísticas que intentan buscar algo de luz en esta maraña de confusión. Yo siempre voy a aspirar y voy a esperar desde una cierta pequeña cuota de optimismo a que la verdad llegue a quienes más la necesitan. Ramón, ¿volviste ahí a la AMIA, al lugar, en estos años? ¿Has vuelto? Sí, me acuerdo, fui los primeros actos que se hacían ahí mismo en ese lugar, cuando vivía en Buenos Aires. Pasé hace unos años, fui, por supuesto que es otro lugar, nunca entré al edificio de la AMIA, hace poco me ocurrió algo que es un fotógrafo, que en ese momento estaba muy cerca, fotografió muchas de las escenas, después hizo algo así como reunir víctimas con personas que ayudaron, cosas así, y alguien me avisó, me dice, che, Ramón, mira, está buscando a un joven de suéter verde que estuvo ayudándola, yo en ese momento tenía un suéter verde, yo vi que ese día no haría mucho frío porque no tenía campera, nada, y salgo entre las fotos, en las firmaciones, todos los años me encuentro ahí otra vez, así que intenté contactarlo, finalmente él me llama un día para ver si era yo ese suéter verde, yo no sabía de qué foto se trataba, y finalmente no, era otra persona, pero bueno, ese fue un contacto lateral de haber participado en los rescates y a ver a yo en la AMIA, y otra cosa que me llamó también, me sigue llamando la atención, es nunca tuve contacto con el Poder Judicial, con nada ni con nadie que fuera parte de la investigación, nunca me llamaron, nunca me convocaron, nunca sentí, no tengo nada para aportar novedoso a lo que se dice, si no lo hubiera hecho espontáneamente, pero también eso me llama la atención, tampoco éramos multitudes que estuvimos ahí, había cámaras, había filmaciones, también a veces me hace pensar qué tan profunda, qué tanta voluntad de investigar hay, si alguien que aparece, apareces en las cámaras, estás en todos lados y nadie llama para preguntar nada, digo, no sé, me deja muchas dudas, me hace generar muchas preguntas. Claro, claro, totalmente. Algún recuerdo más allá de este tremendo episodio, digo, con alguna persona en especial en ese momento, porque ayudaste a mucha gente seguramente, y digo, fuiste un ayudante anónimo o no, porque nadie sabía quién eras que estabas ayudando, y de repente te fuiste, dijiste, bueno, hasta acá llegó mi ayuda, estoy estorbando, me voy. Sí, 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 ¿no? Como una especie de fantasma, ¿no? Mirá, hace un tiempo intenté, intenté averiguar y nunca llegué a averiguar quién pudo haber sido esa persona que llevamos al hospital de clínicas, ¿no? Y qué fue esa persona. Me quedó la, se me prendió ahí la duda de querer, bueno, esto de querer saber, ¿no? Era una persona que en ese momento estaba inconsciente, nosotros no hicimos ningún tipo de maniobra, fue cargarlo y llevarlo apenas unos 150 metros, habremos caminado por la calle y inmediatamente entramos al hospital de clínicas, lo dejamos ahí, fuimos, recuerdo que éramos dos camillas, fueron las primeras dos víctimas que fueron atendidas en el hospital de clínicas, víctimas del atentado, fueron esas, y mandé algún mail, que yo nunca se me contestó, y bueno, son esfuerzos que van quedando en el camino, me queda la pregunta, esa es la duda. Después la memoria es curiosa, porque ya no sé si es que lo viví, me encuentro, cuando veo imágenes, que de pronto me encuentro ahí haciendo cosas, digo, yo no me acuerdo que estaba así, que haber hecho esto, pero bueno, fueron casi cuatro horas que estuve en el lugar, haciendo cosas sin parar, sin duda que hubo mucho para hacer, mucho para intentar ayudar, en una situación mutaótica, pero bueno, me queda ese recuerdo y esa duda, ¿qué habrá sido esa primera persona que llevamos a la guardia del hospital? ¿Habrá sobrevivido? ¿Qué habrá sido su vida? No lo sé. Bien. Bueno, Ramón, te agradecemos por estos minutos, la verdad que está bueno hacer repaso de aquella jornada, y bueno, poder hablar con alguien que también estuvo desde el minuto uno, así que bueno, muchas gracias. Gracias a usted, y ojalá las próximas charlas haya un poquito más de verdad y haya un poquito más de justicia. Dale, muchas gracias a vos. Ramón Choconi, desde Bariloche, hablaba con nosotros, ex legislador, bueno, ha cumplido varios cargos, y decíamos relacionado con el partido peronista también, pero que fue una persona que estuvo ahí desde minuto cero. 22 años, 22 años, muy... Tenía, estaba estudiando medicina. Estaba estudiando medicina, muy jovencito, y bueno, esto que decía él, ¿no? el quedarse para ayudar, ver escombros por todos lados, y bueno, sin duda una tarea muy noble que llevó a cabo, y peligrosa también, porque estás ahí también con los escombros y demás, y sabemos que en esos casos puede haber, no sé, electricidad, el gas, muchas cosas que pueden suceder, pos una explosión tan grande, ¿no? totalmente. Bueno, 30 años se cumplen de este atentado de la AMIA, ¿sí? Donde fallecieron 85 personas, unos 300 heridos, un 18 de julio de 1994, allí hay un cartel, ¿no? Que dice Memoria y Justicia, con los nombres de las víctimas, pero que, bueno, hasta acá no han tenido nada de eso, por lo menos justicia no, un hecho tremendo, que sucedió en Argentina, durante la presidencia, de Carlos Saúl, ¿sí? Y que, bueno, por ahora sigue impune. ¿Quién? Sí. 2-9-8-4-7-8-8-6-8-8, pueden escribir ahí por WhatsApp, mandar audios, mandar fotos, lo que quieran, compartir con nosotros. Habían pedido una canción, habían pedido la de Elio Valdés, vamos a escucharlo ahora, y Jaime decía, tengo kayak de río y de playa, dice que no sirve, que viajás como loco malo en kayak. ¿Cuál es la diferencia, el kayak de río y de playa? Supongo que la forma. la forma, debe tener más punta, el de... Una cuestión de estabilidad también, quizás. Sí, para romper olas. Ahí está. Bien, es bueno. Si yo anduve en kayak acá, En playa. En kayak. En el mar, digamos. Sí. Ah, de mar. De mar. En kayak y están buenos. Sí, anduve. A mí me gusta mucho. Sí, anduve, anduve, anduve. En el mar es muy lindo también, porque vas viendo por ahí. Sin saber nadar, una inconsciencia total en el chocón, pero... Con salvavía. Pero con chaleco. Sí. Pero fui hasta ahí, volví, me dio miedo, me dio miedo. Yo soy más de la canadiense, la canoa canadiense más estable. La que tiene los cositos en costado. Claro, podés ir de a dos. Ajá. Sí, no sé si necesariamente tiene las cosas de costado. Cuando dicen nombres así se me vienen otras cosas. Pero sí, es una canoa más ancha, digamos, ajá. Más larga, y que podés ir de a dos, así que está bueno. Mirá, está bueno. Pero esa es para el lago, en el mar no sé si podés andar. El otro día vi un video, que te lo voy a buscar, hay una competición, creo que en Europa, o en Estados Unidos, porque viste que allá compiten por todo, de unos señores, que hacen cosas con canoas. ¿Lo vieron? No, no. Es una competencia. ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Una paella? No, 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 hacen como formas, y te botan, formas en el agua con la canoa. ¿Como nado sincronizado, pero con la canoa? Sí. ¿Mirá? Mirá, es muy bueno. Para que te lo busco, y lo pasamos, pues es muy bueno. A ver qué puntos le darían a ustedes. Bueno, si querés ponemos a la Delio Valdés, y volvemos en un ratito más con dar la nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!